No quisiera que te alejes de mi lado de un instante porque así podré morir Al no verte desespero suspirando, vida mía quiero que me hagas feliz He nacido para amarte amor niño, no habrá duda que separe mi querer Y ese aliente y gran fervor de mi cariño va brindando una esperanza y mucha fe Seguiré persiguiendo aquel camino que me lleve hasta la puerta de tu amor Y al unirse con pasión nuestro destino junto al tuyo latirá mi corazón Y al unirse con pasión nuestro destino junto al tuyo latirá mi corazón